En otras noticias, las quemaduras hasta de segundo grado, escuche, pueden ser provocadas por una exposición directa al sol. Piel roja, inflamada, con alta sensibilidad y picazón, son algunos de los síntomas que pueden provocar las quemaduras en la piel por largos periodos de exposición al sol. Cualquier parte del cuerpo que esté expuesta puede quemarse, incluso los ojos, que son extremadamente sensibles a la luz ultravioleta del sol. Bueno, se dice que lo primero que hay que hacer es ponerse compresas de agua fría para disminuir, porque la sintomatología que te va a dar es un enrojecimiento de la piel, ardor en la piel, y posteriormente esa piel se va a desescamar. La piel tiene tres capas, la primera capa que es la epidermis, esa es la que se quema, entonces eso se va, el organismo va a eliminar la piel quemada poco a poco y la va a ir sustituyendo por una piel nueva. Los síntomas de las quemaduras por el sol suelen aparecer unas horas después de la exposición al sol, o en algunos casos de manera inmediata. En pocos días el cuerpo puede comenzar a sanar mediante la descamación en la capa superior de la piel dañada, una quemadura intensa por el sol puede tardar varios días en curarse. Y también se habla de algunas cremas que pueden ser hidratantes, pero lo primero es el agua fría y después podemos poner algunas cremas que pueden aliviar la sintomatología. El proceso de descamación se va a dar, las cremas se recomiendan exclusivamente para calmar los síntomas y esas cremas pueden ser algunas que contienen sábila, por ejemplo. Se tiene que tener cuidado porque hay algunas cremas que están contraindicadas como todas aquellas que contengan beta-mentasona o hidrocortisona, las cuales no son recomendadas en estas ocasiones. Se tiene conocimiento que son las pieles blancas la que con mayor facilidad se ven los efectos del sol, sin embargo todos debemos tener el cuidado con bloqueadores solares. La gente que trabaja, digamos de manera cotidiana, expuesta a los rayos del sol y sin la debida protección puede desencadenar cáncer de piel, eso sí está estudiado. Por eso se recomienda siempre salir cubierto con gorras, con sombreros, el utilizar ropa de manga larga y de colores claros. Usar un adecuado protector solar, salir protegido con gorra, sombreros y mangas largas, acompañado de lentes adecuados, son algunas de las acciones que nos protegerán de daños directos a nuestra piel. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.